En la provincia de Trujillo, ya convocaron a vacunar a personas mayores de 40 años para recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm y a aquellos que les corresponda la segunda dosis. Ante ciertas dudas de la población sobre la efectividad de dicha vacuna, el médico epidemiólogo Jorge Ortiz despeja las inquietudes e invoca a la población a protegerse. El INS ha encontrado que esa vacuna tiene un 94% de efectividad, o sea, en la segunda ola, como ustedes saben, más o menos, que hubieran 100.000 peruanos fallecidos por COVID, de esos 100.000 peruanos se hubieran evitado 94.000 muertes, o sea, el 94% de efectividad. Eso es bastante. Resaltó que la mejor vacuna es la que llega primero al hombro y más aún cuando el Perú podría afrontar una tercera ola de la pandemia, y enfatizó en que su efectividad es avalada por estudios científicos. Claro, la Sinopharm protege contra todas las variantes hasta donde se está estudiando, porque cada día salen nuevos estudios y trabaja con virus inactivados. Estos virus inactivados se han utilizado hace más de un siglo, ¿no? Se utilizaron contra la vacuna de la polio, en los 50, contra la rabia, contra la hepatitis A. En el mundo ya no existe viruela, en el Perú ya no tenemos sarampión, no tenemos polio gracias a las vacunas y vacunas de este tipo con virus inactivados, como es la Sinopharm. Así que confiar en ella y nosotros estamos vacunados con eso. La policía, los bomberos, los médicos, las enfermeras, el presidente está vacunado con Sinopharm. Respecto a que las personas vacunadas con dosis Sinopharm no pueden ingresar a países de la Unión Europea, Ortiz explicó lo siguiente. Todas son evaluadas por la OMS y la OMS validó pues la vacuna Sinopharm, al igual que ha validado la Pfizer, la Moderna, AstraZeneca, la Johnson, la Sputnik y todo. Inclusive la misma OMS ha encontrado que en prevenir pues la hospitalización, la enfermedad severa, la Sinopharm se ha encontrado que es incluso un poco mejor que la Johnson, inclusive un poco mejor que la AstraZeneca. Cabe indicar que la jornada de vacunación también convoca a los docentes de zonas rurales para sus segundas dosis. El horario de atención será de 9 de la mañana a 6 de la tarde.